¡Pobre campeño! ¡Mira! ¡Blovo! 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 ¡Garrapeu! 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 ¡No puede ser esto! ¡Lirio! ¡Garrapeu! ¡Garrapeu! Parece que unos vídeos son estas... Esta foto está volviendo. ¡¿Qué pasa?! ¡Que se vea! ¡Arancha, que se nos ha vuelto! ¡Cinco años, que joven, no era por cierto! Por favor, ¿por qué? ¿Qué te hemos hecho nosotros? ¿Qué te hemos hecho? Para que seas es poder. ¿Qué hemos hecho? La lucha, la gana, la gente que batalla. La lucha, la gana, la gente que batalla. Este es el convenio. Lo vamos a firmar. Para el cuidado digno. Más personal. Para el cuidado digno. Más personal. Si no hay negociación. Movilización. 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 No hay pan. Para tanto sonido. Janita, se escucha. Estamos en lucha. Janita, se escucha. Estamos en lucha. Ellos millonarios. Nosotros en precarios. Ellos millonarios. Nosotros en precarios.